Canelo Álvarez habla sobre su futuro en el deporte de los puños, asegurando que aún queda mucho Canelo por ver y es que Canelo estuvo de visita en la Ciudad de México y habló sobre su futuro, que es lo que sigue para Canelo en los siguientes años. Canelo reveló que piensa seguir en el deporte del pugilismo por lo menos 5 años más, teniendo en cuenta que Canelo tiene hoy por hoy 33 años de edad, se ve aún a los 38 años de edad peleando. Y es que Canelo, quien este martes estuvo en la Ciudad de México dando una entrevista en TV Azteca, habló acerca de su futuro. Donde le preguntaron que si hay Canelo para rato, a lo cual Canelo contestó, no sé, pero mínimo unos 5 años si tengo todavía. No sé, pero mínimo unos 5 años si tenemos todavía. De esta manera, la carrera del Canelo Álvarez campeón indiscutido de las 168 libras se extendería hasta el año 2029. Si es que Canelo decide cumplir con ese periodo de tiempo más en el ring. Recordando que Canelo debutó como boxeador profesional el 29 de octubre del año 2005. Y a la fecha de hoy tiene 64 peleas con un récord de 60 victorias, 39 por la vía del knockout, 2 derrotas y 2 empates. Pero Canelo revela cuánto tiempo seguirá en el boxeo. Con estos 5 años más en el deporte, llegaría Canelo a cumplir unos 24 años en el pugilismo de paga. Pero dejó en claro Canelo que él es el que dejará el deporte, que él tendrá que irse y no que alguien lo retire.